Amarte como te amo es complicado Pensar como te pienso es un pecado Mirar como te miro está prohibido Tocarte como quiero es un delito Ya no sé qué hacer para que estés bien Si apagar el sol parece ver tu amanecer Parar en portugués, aprender a hablar francés O bajar la luna hasta tus pies Yo solo quiero darte un beso Y regalarte mis mañanas Cantar para calmar tus miedos Quiero que no te falte nada Yo solo quiero darte un beso Llenarte con mi amor el alma Llevarte a conocer el cielo Quiero que no te falte nada Si el mundo fuera mío te lo daría Hasta mi religión la cambiaría Porque hay tantas cosas que yo haría Pero tú no me das ni las noticias Y ya no sé qué hacer para que estés bien Si apagar el sol para encender tu amanecer Parar en portugués, aprender a hablar francés O bajar la luna hasta tus pies Yo solo quiero darte un beso Y regalarte mis mañanas Y cantar para calmar tus miedos Quiero que no te falte nada Quisiera estar contigo y decirte cuánto te quiero Quisiera verte aunque fuera unos momentos Y decirte que eres parte importante de mi vida Que eres tú mi consentida Quiero que sepas, vives en mis pensamientos Que no hago más que estar pensando todo el tiempo Que llegue el día en que vuelva a encontrarte Y decirte que me encanta tu mirada Y esa forma de hablarme Que de ti me enamoré Y que muero por besarte Y decirte que me gustas, que te amo Que te quiero entre mis brazos Para siempre, para siempre Que ya no puedo estar sin verte Y que muero por tenerte Para siempre, para siempre Te amo, te amo para siempre Que me gustas, que te amo Que te quiero entre mis brazos Que te quiero entre mis brazos Para siempre, para siempre Que ya no puedo estar sin verte Y que muero por tenerte Para siempre, para siempre Para siempre Que me gustas, que te amo Que te quiero entre mis brazos Para siempre, para siempre Para siempre, para siempre Que ya no puedo estar sin verte Y que muero por tenerte Y que muero por tenerte Para siempre, para siempre Te amo, para siempre Te amo, te amo para siempre Para siempre, para siempre Para siempre Para siempre, para siempre Para siempre Para siempre Para siempre